Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y aquí comienza la serie Este es el primer trailer del juego que vamos a estar probando en estos días Es de Dean la cosa, un juego que se trata de terror Y vamos a probarlo a ver que pasa He jugado un poquito pero no me ha parecido nada Solo me ha parecido esto que me ha puesto un poquito tenso Pero vamos a ver que pasa en el transcurso del juego Como ven tenemos que coger una llave para ir a la enfermería Tenía que decirles también que hay algunas partes que tendré que censurarla O sea por las nuevas normas de YouTube y todo ese rollo Pero hay algunas que no tendré que censurarlas Pero vamos a ver lo que hacemos Y bueno, en el video original Esto es un trailer, cuando haga el video original Le mostraré las normas de YouTube, las nuevas Se las voy a poner en la imagen cuando las termine de buscar todas Gracias Hasta luego